Hablando claro Comienza con La voz de Cristian Bianciotto ¿Cuánto vale despertarse a la mañana? Estos días vi en redes sociales un video en el que una mujer con buena pinta Le habla en la calle a un hombre que parecía ser indigente o vendedor ambulante Y esta le dice ¿Cómo te sentirías si te dijera que te regalo 10 millones de dólares? El hombre con los ojos brillosos y esbozando una sonrisa le dice Me sentiría muy feliz Muy feliz Es mucho dinero y resuelve cualquier problema Exclamó el hombre Es verdad, le dice la mujer y le pregunta ¿Qué me dirías? Y el hombre sin dudar responde Gracias, muchísimas gracias Muchas gracias Y si te dijera que a cambio de los 10 millones de dólares Mañana no te despertarías ¿Lo aceptarías? No estuvo tan seguro al principio Pero no tardó dos segundos en decir No, no lo aceptaría Entonces Despertarte cada día vale más que 10 millones de dólares Razona a la mujer con el hombre Quien queda con la mirada medio perdida Pero asiente con la cabeza Buah Qué brutal mensaje No solo desde el punto de vista filosófico Sino desde el punto de vista pragmático Decía yo Si sos capaz de pensar que 10 millones de dólares puede resolverte cualquier problema Y por lo cual agradecerías Y sin embargo No sos capaz de renunciar a despertarte cada día a cambio de ese dinero ¿Por qué no valoras el poder despertarte cada día para vivirla? Nuestra sociedad tiende a pedir todo Asistencia, ayuda, caridad, solidaridad y beneficios Cosa que no está mal porque ciertos servicios deben ser garantizados para cada ciudadano en una república En la que rige el estado de derecho Sin embargo Nada de eso sirve si no te despiertas en la mañana Te levantas, te propones hacer algo para que puedas avanzar Hacia tus objetivos en la vida Ya sean personales, profesionales o familiares Es insuficiente cualquier cosa que se te pueda dar Si no te levantas y haces algo Es más Nadie podrá hacer nada por vos Ni darte nada Si no sos visible Y para ello debes estar activo Mostrando que tenés vida y ganas de avanzar en ella El ser humano tiene de manera innata El sentido de supervivencia Y si a ello le sumamos lo que pueden hacer por nosotros Será la combinación perfecta Escucha bien Si 10 millones de dólares no te sirven A menos que puedas despertarte cada día La poca ayuda que puedan darte hoy Menos servirá si no te propones A levantarte y hacer algo por tu vida Y por tu entorno Bienvenidos a Hablando Claro En Mundo